Estamos en el aire desde Suiza y hoy os voy a enseñar cómo es el verano aquí. Hoy nos toca bajar el río en barco, bueno, en barca, en chable, estas cositas que nosotros usamos para la playa, aquí lo usan para otra cosa. Vamos a ver qué es lo que hacen aquí y cómo se comportan los suizos en verano. ¡Yepa! Ya estamos en el río. Aquí en Suiza no tienen mar, como ya sabréis, estamos en el centro de Europa, pero sí tienen este río. Estamos cerca de Berna, ¿cómo se llama el pueblo de este lado? No, el otro. ¿Cómo se llama Tun? Estamos cerca de un pueblo llamado Tun, muy bonito, que ya os lo enseñaré. Y este es el río Are. Como podéis ver, la gente se dedica a tirarse en barco, cogen un tren. ¡Gracias! 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 Que es el que hemos cogido ahora que habéis visto, suben hasta Tun, se tiran en el barco y están unas unas dos horas y media pues bajando llevándose por la corriente del río aunque os parezca sorprendente lo hace todo el mundo y en los barcos los llenan de cervezas de cualquier cosa que se pueda consumir y es una auténtica locura no porque al final dejarte el río tiene una corriente espectacular mirar estos chicos que se están tirando aquí ahora y esta es una tradición aquí la gente joven los fines de semana pues es una atracción como ir a la playa pero inclusive más divertida los que creáis que en suiza hace frío pues en verano estamos a 30 grados y hace una calor horrible y marina se está currando de hinchar la barca así que le voy a echar una mano y bien cuando os digo que todo el mundo hace esto y que es lo más normal del mundo encontrarte 30 40 50 personas en un balón de tren con barcas hinchables desmontadas y disfrutando ahora del río es que no os miento o sea es increíble lo normal aquí es coger un tren irte hasta una punta del río bajar con el barco hincharlo con tus amigos llenarlo de bebidas de comida de todo tipo de cosas hay gente que lleva mitones que puedo meterme yo dentro lo atan a la barca lo dejan flotar y se dejan llegar por la corriente se ponen música beben se lo pasan bien y cuando llegan a un sitio donde pueden parar se paran y hacen una barbacoa comen siguen bajando y cuando llegan al centro de la ciudad aparcan el barco lo deshinchan lo guardan y se van para casa esto es la playa de suiza es así y es como como pasan ellos el verano y cómo se juntan entre amigos para hacer estas cosas nosotros vamos con nuestro barquito aquí tienes gente haciendo barbacoa y disfrutando de la naturaleza del paisaje que es increíble mirad el agua el color que tiene y la calor es increíble la calor hace muchísima calor tenemos suerte hoy que hay algunas nubes y nos están ayudando a morirnos de calor pero tiene una solución si tienes calor te puedes tirar al agua sin ningún problema y disfrutar de del agua fría porque caliente no está y seguimos bajando el río a ver si marina se anima y se tira al agua pero hay gente que se tira con patos de goma enormes con flamencos con unicornios con bananas de esas de que tenéis en las playas pues la gente se tira con las bananas por aquí otra cosa que hacen en el río es atar cuerdas en los puentes y hacen surf se cogen de la cuerda como si estuvieran haciendo surf pero es al revés en vez de que la barca te tira aquí lo que te tira es la corriente y tú te coges a la cuerda como si fuera el barco voy a tener que coger el remo porque si no nos vamos a dar una hostia contra eso de ahí a la cuerda como si fuera el barco Os voy a explicar otra característica de Suiza muy género, es que lo veis ahí toda esa gente, todo eso es una piscina, una piscina pública, en este caso esta piscina es de pago, pero hay muchísimas piscinas al lado del río, igual que esta, que son totalmente gratuitas y puedes disfrutar de una piscina, piscina normal, totalmente gratuita sin pagar nada, tenéis tésped, zonas de comida, barbacoa, os podéis traer vuestro carbón y tenéis grill ya preparado para usarlo, ni siquiera antes de ver que algunos de ellos mismos se provisionan de madera, es algo increíble, ayer por la noche estuvimos haciendo una barbacoa, no necesitábamos nada más que la carne y ya está, todo lo demás lo tenéis a vuestra disposición, mirar la gente tomando el sol como si de Ibiza se tratara en el césped de al lado del río. Ya estamos en casa, por fin hemos llegado, después de llevar esa mochila enorme con la barca dentro, ya la tenemos en casa, la hemos deshinchado, nos hemos quedado sin batería, entonces hay partes que no hemos podido grabar, pero bueno, ya podéis ver más o menos un día de verano, os voy a enseñar varios, pero un día de verano en Suiza y las cosas que se pueden hacer. Queda claro que es una actividad, la de tirarse al río, pues muy popular, todo el mundo lo hace, es muy seguro y es muy, muy cojonudo probarlo una vez en la vida si venís a Suiza y es verano porque el invierno va a ser imposible, el agua estará congelada y tendréis un frío horrible y habrá mucha nieve, pero en verano los días son soleados, hace calor y bueno, te puedes bañar en el río, en la piscina y donde quieras. Por lo tanto, ya tenéis una actividad para hacer en Suiza, que es tirarse al río con cualquier tipo de artilugio que os pueda ocurrir. Nos vemos en el siguiente vídeo.